En la esquina azul, originario de la capital neuquina, pero habita en el barrio Don Bosco, en el municipio de Zapala, en la provincia de Neuquén, registró en el pesaje oficial 63 kilos 400, 6, 3, 400, realizando su debut como voceador profesional FAB, el aguerrido rayo zapalino, llango Juan Cruz Mechado. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, perteneciente al barrio Buket Roldán, en la capital de la provincia de Neuquén, registró en la báscula 63 kilos 500, 6, 3, 500, aquí presento en su debut profesional FAB, al misil patagónico, Axel Emanuel Isla. Será árbitro de este combate, Gerardo Poggi, los tres jueces, Jorge Garayo, Jesús Leticia y Esteban Castro, son cuatro santos, división peso, súper ligero. Mechado, venga, Isla, como están, tengan cuidado con las cabezas por los cortes, tengan cuidado con los golpes en la nuca y los golpes de abajo, salúdense, hagan una buena pelea, saludos. Pantalón negro para Isla, pantalón rojo para Mellado, Gerardo Poggi, el árbitro del combate, cuatro vueltas por delante, súper ligero la categoría, lo marcaba Germán, 100 gramos de diferencia. Isla en pantalla. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tays Sports. Chicos, sáquenmelo del rincón, por favor. Más alto Isla, de rojo, bermuda roja, con vivos blancos, está vestido Mellado. Centro del rincón, para Isla, ambos son diestros. Utilizan la mano izquierda para aplicar el jab. La mano de adelante. Cruza la mano derecha. Buena intervención de Isla. Otra vez, la izquierda en punta. Y una vez más, ahí filtra la guardia de Mellado. En el duelo de aperturas. Otro boxeador con un tatuaje, con un beso, en el cuello anda Mellado. Se está poniendo de moda, ¿eh? Esperemos que entre los periodistas no, porque si no, ya la veo a usted. Bueno. Peor sería que se tatuara Terazo. ¿Quién dice que no está? No sé. Se lo vamos a preguntar a Luciano. Uno, dos, intenta Mellado. El del beso, en el cuello. Ahí se recuperó un poco, castigando abajo y arriba, el dominio de Isla. Primera vuelta de cuatro, ascendente de mano derecha de Isla. Cerraba con el cross. Mellado tuvo un buen comienzo de un par de combinaciones, y después se diluyó en los puños de Isla. Y ahora volvió a intentar un poquito. Un poco más armado físicamente Isla. Otra vez la combinación, ascendente de derecha. Cross de mano izquierda. Falla con la mano derecha en cross. Mellado que se queda en el intento. Y otra vez la izquierda de Isla. Que trabaja cuando puede con el ascendente, con ese uppercut de mano derecha. Y bloquea bien los intentos en general de Mellado. Izquierda por derecha. Diez segundos finales se va a la primera vuelta. Uno, dos de Isla. Uno, dos, tres. Esa combinación es clásica de la bolsa. Del segundo ron de bolsa. Dos izquierdas, una derecha. Riesco. Diez nueve. Por número dos, conciliada casa. Segunda vuelta. La diferencia para el Pugil vestido de negro. Diez nueve. Punto entero en la tarjeta de Germán Riesco. Uno, dos. El que toma el dominio. Otra vez la izquierda que se impone. Intenta Mellado. Amaga, Isla. Trabaja el cuerpo con los rectos. Cross de mano derecha. Ya en este asalto. Alto, 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 alto. Marca más. La superioridad. Utiliza más la izquierda en punta. Pero por momentos, como con el cross de derecha, quemó etapas y lo sorprendió a Mellado. Nunca se desarma hasta ahora Isla. Recordemos que ambos están debutando, ¿no? Como profesionales. Buena talla del pantalón negro. No solo que ha demostrado buena izquierda ahora de su rival. Ser superior hasta el momento, decía. Buscando la zona hepática, Mellado. Llegó bien a destino. Dos por dos. Dos victorias. Para cada uno en el plano mater. Ya se conocen. Pelearon cuatro veces. Ascendente. Si entra abajo, entra arriba. Gancho al hígado y al uppercut. Y la nariz sangrante de Mellado, ¿no? Como consecuencia. El detalle del castigo de Isla en el rostro de Mellado. Y se queda ahí, muy cerca de su rival. Fuera de distancia. Trabaja con la mano izquierda Isla. Pero busca al hígado otra vez, Mellado. Se han quedado ahí repartiendo el castigo. 61, 200 para Romero. 60, 800 para González. Es mañana la posibilidad de la eliminatoria mundialista para Matías. Que también representa a Neuquén. Que también representa a Córdoba. Cruz de mano derecha de Isla. Otra vez en forma de uppercut. Cada vez más lastimado, Mellado. Ese es un camino que le ha dado buenos dividendos a Isla. Digo, el ascendente de mano derecha. Ahora es Mellado, que filtra la misma mano. Sonó la campana tenuamente. ¿Y usted qué dice? 19, Isla. 20 a 18. 19 para Isla, entonces. 20 a 18. Tercer round. Sí, Carcetti. ¿A usted le gusta el medio punto? ¿Es utilitario? Sí, para mí es útil en algunas peleas donde algunos asaltos son muy parejos. Más que nada por falta de acción. Y eso lleva a una paridad. Que si no se pega ninguno, hace utilizarlo, ¿no? Pero en esta pelea me parece que, por más que Mellado ha colocado algunas izquierdas buenas, como decía, hasta ahora Isla ha sido superior. Domina también la tercera vuelta. Vamos, Chaco, vamos. Falla con el ascendente. Otra vez la mano izquierda abajo y arriba. Y eso se escucha desde el rincón. Abajo y arriba. Con la misma mano. O distribuyendo con ambas. Es que lo ha hecho Isla, ¿eh? Lo de con la misma mano atacar arriba y abajo, o viceversa. Está muy inflamado. El ojo izquierdo demellado. Es todo producto de los golpes de Isla, ¿eh? Sangrando cada vez más. La verdad es que... No sé si llega a los cuatro, así, ¿eh? Hay respuesta. Pero también está recibiendo bastante castigo, Mellado. No, más que nada por el ojo como lo tiene, ¿no? Porque sigue, responde, ahí va. Pero fíjense que Isla no se desarma. Y lo reitero porque es un joven de 24 años que recién debuta en este combate como su rival. Me encantaría saber muchas veces cuánto pesan los boxeadores antes de subir al rincón. La contextura de Isla. Y no marca 100 gramos, ¿no? No, exacto. Por diferencia. Seguramente ganó mucho peso. Desde el momento del pesaje. Abaja con la izquierda. Buscando la zona hepática. Y va Mellado quitándose los golpes de encima. Derecha de Isla. ¡Alto! 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 Dice Poggi. Tiempo. Señor, por favor, allá. Seguramente va a pedir el médico. Ahí está. Acá, por favor. Para que... Revisen las fosas nasales, el ojo. Veremos si puede continuar. Cuando el árbitro se apoya en la opinión del médico, le da a la derecha automáticamente. Puede cambiar la decisión, pero... Se reanudan las acciones. Casi 30 para el final de esta tercera vuelta. Quiere romper la guardia Mellado. Falla con la izquierda. Y van con los rectos. Arriba con la derecha, abajo con la izquierda. Ahí entró Mellado, ¿eh? Iría por primera vez con potencia. Dispone de velocidad y determinación a su ataque. 10 segundos finales. Amaga Isla. Ahí está. Campana. Último descanso. Tarjeta. Números comentarios, Germán. 10, 9, 30, 27 para Isla. Del combate, Carcetti. Entonces, ¿30, 27? Sí, señorita. Feliz cumpleaños demorado, Germán. Muchas gracias. Discúlpenme, pasaron un par de días. No, no pida más de culo. Ya vamos a hacer una vaquita con todos los compañeros para hacerles llegar un presente. Último giro. Quedan ahí en el medio. Chap de Isla. Izquierda de Mellado, derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! Y va nomás, ¿eh? Sí, Isla lo deja trabajar, se cierra en su guardia. Y cuando deja de tirar Mellado, ataca con otra contundencia. Le pone el rostro a la pelea, Mellado. ¡Bien! 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 Muy caro. Puede pagar algunas decisiones. ¡Bien! 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 Y ha hecho gran trabajo en los otros asaltos anteriores. Pero como me lo comentó Marcelo, dos y dos. Cuatro veces se enfrentaron en el campo amateur. Hay confianza en Mellado, por eso va. Pero hoy lo vemos, y cuesta creer que Mellado se haya impuesto, ¿no? Gran cantidad de peleas. Es increíble la resistencia. No le importa nada, ¿eh? A cara descubierta. A ver si tiene Isla la lucidez para dar un paso detrás, buscar la distancia. Elegir los golpes. ¡Bien! Uno, dos, tres. Erra con la derecha. Bastantes imprecisiones en este pasaje de combate. Ambos boxeadores. Rápicos cansados. Casi sin defensa. Suelta el jab. Busca el momento Isla. Trabaja con la derecha, Mellado. Con ganas de dar vuelta. Esta desfavorable situación. Sí, Isla se quedó. Como saben que tiene la pelea en el bolsillo. Dejó de trabajar, ¿no? Pero fíjense cuando lo hace. Son una factura los golpes. Con muy poco. Da vuelta a la historia. Ascendentes que llegan plenos al rostro de Mellado. Ojos bien abiertos de Isla. Estamos en los últimos momentos de combate. Cross de mano derecha. Ascendente de mano izquierda. Y otra vez. Terminó la pelea. Boxearon cuatro vueltas. Los debutantes. Ambos representando Neuquén. Axel Emanuel Isla. Y Yago Juan Cruz. Mellado. En una digna pelea. En el complemento del campeonato crucero. Germán. 10-9. 40-36. Todo para este joven. Isla. Que ha sido ampliamente superior en los cuatro asaltos. Con un valiente Mellado. A quien vemos muy lastimado. Con el ojo izquierdo semi cerrado. Fómulo también. Luchado y raspado diríamos. Y sangró bastante de su nariz durante casi todo el combate. Porque Isla. Isla lo que demostró fue poderío físico. Más velocidad. Precisión. Un bagaje de golpes interesantes. Hasta por momentos trabajaba con una sola mano. Diferentes impactos. Y a diferencia. De lo que ocurría cuando Mellado atacaba. Isla fue mucho más efectivo. La mayoría de los golpes los ha bloqueado Isla. La izquierda de Mellado le traspaló un inconveniente. En cierto round. Pero en mi opinión no le alcanzó para dar vuelta a las acciones. Al de pantalón rojo. 40-36. La tarjeta de boxeo de primera. Vemos. Los mejores momentos de la pelea. De este último asalto. Buscando el centro del ring. Y la posición de Jorge Brizuela. Para saber quién ganó el combate. Ahí está. ¿Hay veredicto? ¿Tenemos fallo? George. El Jimmy Lennon de la paternal. Para nosotros, claro, ganador Axel Emanuel Isla. Este hombre que vemos en pantalla. Esperando que los boxeadores se quiten las vendas. Pero si está Jorge es porque ya tiene en sus manos. Ahí está, Jorge. Te escuchamos. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras cuatro rounds atrapantes de combate, los jueces puntuaron de la siguiente manera. El doctor Jorge Garayo. Treinta y nueve puntos y medio a treinta y ocho. Por su parte, Jesuán Leticia vio la pelea. Cuarenta a treinta y seis. Y Esteban Castro. Treinta y nueve a treinta y ocho puntos y medio. Otorgándoles la victoria en las tarjetas y en decisión unánime. Del barrio Buket Roldán. En la capital de la provincia de Neuquén. El debutante patagónico Axel Emanuel Isla. Victoria. La primera en su debut. Para Axel Emanuel Isla. El abrazo con su rival. El rostro de Mellado. Las secuelas. Una dura guerra deportiva, claro está.